Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo diferente a los demás, en los que no vamos a hablar acerca de motos, sino que vamos a hablar del producto que tengo entre manos, y esto es un extintor. Si os fijáis, aquí pone manjafuoco, que significa comefuegos en español. Entonces, bueno, como ya sabéis, trabajamos en un taller donde hay gasolina, chispas, soldadura, etc., y todo esto puede dar motivo a posible incendio. Entonces, siempre estamos aquí precavidos, tenemos los extintores convencionales, tamaño XL, pero hemos preferido comprar unos más pequeñitos, y que más tarde os explicaré por qué confiamos en ellos al 100%. Puede colocarse también en motocicletas, ya sean customizadas o clásicas. Vamos a pasar a las customizadas. Tomamos como ejemplo esta XV de 1981, es una Yamaha XV 7,5 customizada, estilo KF Racing, y pensando dónde colocar este comefuegos, tenemos aquí su soporte, cada comefuegos viene con su soporte, se anclaría de tal manera, y tiene dos fijaciones. Para este lugar apropiado, hemos pensado, sería bajo el asiento. Quedaría totalmente oculto, además de práctico. Para retirarlo, no habría más que agacharse y sacarlo de esta manera. Otro ejemplo, tenemos aquí una BMW R50-2 de 1960. En estas motos, lo que es habitual es llevar las maletas laterales, las alforjas, en las que entraría perfectamente el extintor. La gente de las alforjas suele llevar herramientas útiles, la documentación mismamente, y entraría esto sin problema. Aquí las clásicas. Y luego, bueno, también en estas habría que buscar su ubicación correcta. Por ejemplo, aquí tenemos una apertura, ¿la veis? Una tapita lateral. Pues bueno, se podría abrir y podría entrar. Lo que vamos a hacer ahora también, en las motos que no tienen vaciado bajo asiento, y que también están customizadas, como por ejemplo esta, es una Yamaha SZR 660. Fijaos que está monoplaza, estilo KF Racing. Pues bien, aquí tengo el comefuegos con su soporte. Y aquí, desapareció. Totalmente oculto y funcional. Al igual que la XV, no hay más que agacharse y retirarlo. Y a modo de anécdota, también os quiero comentar lo que pasó en el evento Winsome Ways, que por cierto, se va a celebrar el 12 de junio de este año. Pues en el Winsome Ways del 2017 hubo un accidente. El caso es que en Hyde Kiber, en lo que se llama Punk's Peak, había una moto de 1920-30, si no me equivoco, os la muestro. Era esta. Una Brow Superior. Hay muy poquitas, y si os digo que cuestan en torno a 100.000 euros, quizás hasta me quede escaso. Y esto es lo que pasó. Voy a ponerlo desde el comienzo. Prendió fuego. Estaban en plena carrera, y la moto comenzó a arder. Ya veis que la gente no actúa, sino que tienen que esperar a que venga un bombero. Y también voy a hacer una pausa en la imagen. Ya veis cómo queda todo el suelo, y las motos también, porque va a salpicar el polvo típico del extintor a todo lo que le rodea. El caso es que nadie pudo actuar hasta que llegaron los bomberos. Y si alguien hubiera tenido un comefuegos a mano, pues no hubiera impedido esta situación, pero sí que se hubiera solucionado antes. Que por cierto, este tiene una pegatina aquí dentro de 100 segundos. Los hay de 50 y de 100. Por la diferencia económica, nosotros apostaríamos por la de 100. Y bueno, aquí también tengo un resumen de por qué nos gusta, sus características. Lo primero, aerosol de potasio. No contamina, no deja ningún resto. A diferencia de la extintura habitual. Es portable, no pesa nada. Ya lo veis. No corrosivo, inoku, no caduca. Es un tema también importante. No hay que hacer revisiones. Y bueno, lo que quiero también deciros es que a pie de página, aquí debajo del vídeo, os voy a dejar un enlace para que sepáis dónde se compra. Así que bueno, eso es todo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.